Hola, en este vídeo voy a probar un tweak del compañero ArrobaTripTalk, que soluciona el problema de las llamadas y el bluetooth en Android Auto. Junto con ArrobaChews, otro crack es el autor de LoLingOne. Como veis tenemos que conectar primero el bluetooth y esperar la importación de contactos. Es un tweak beta por lo que está probándolo poca gente y todavía no aparece en el LoLingOne. Si tienes problemas puedes ponerlos en este hilo que a continuación y en el próximo Ayo posiblemente ya vendrá la versión definitiva. Recordar donar al autor que está haciendo un gran trabajo con el LoLingOne. Como siempre, si no tenemos instalado Android Auto, utilizando el último LoLingOne, seleccionamos la aplicación y como veis tenemos dos opciones, la 1.02 y la 0.99. Instalar la 1.02. Como siempre, tener en cuenta que sólo es para determinadas versiones. Aquí podéis ver las versiones compatibles. La última no es compatible. Siempre importante, los cambios corren bajo vuestro riesgo y nunca instalar en una versión 33 si no el sistema entra en un bootload. Bien, voy a formatear un USB FAT32 en Windows. Lo ideal es que sea de 8 o 16 GB máximo y una vez formateado, vuelvo a abrir el LoLingOne y a generar el script de instalación. Como veis, al seleccionar el LoLingOne también se activa el SSH el BrimBag y el Wi-Fi. Es muy importante tenerlos instalados porque es la única forma de acceder al sistema, si hay algún problema. Ok, una vez seleccionados, en mi caso como ya los tengo, no los selecciono. Voy a iniciar la copilación del TwiC y ahora me dará la opción de copiarlo directamente en el USB. Como veis, lo detecta y nos da esa opción. En mi caso lo voy a hacer así y una vez finalizado voy a comprobar que efectivamente está el TwiC disponible. Ok, esto sería para la instalación de Android Auto para aquellos que no lo tienen instalado. Ahora voy a retirar este TwiC con seguridad de este USB con seguridad. Como veis puede salir un error, volver a intentarlo y que sea con seguridad. Ok, y ahora conecto un segundo USB. Igualmente lo formateo AFA32 en Windows. Y ahora en este USB voy a copiar los archivos que corresponden al parche del Bluetooth que voy a instalar. Descomprimo el Zip y copio los archivos en el USB. Una vez copiados, como siempre, es importante retirar el USB con seguridad. Bien, vamos ahora a continuación al coche. En mi caso tengo la versión 56, 0.230 para Europa y ya tengo instalado Android Auto. Podéis instalar el 1.0.2 del Ayo. En mi caso tengo la 0.93A porque tengo una versión compatible. Este es el USB con el parche del Bluetooth. Y conecto al coche. Esperamos unos minutos. Puede llegar a tardar a que aparezca el primer mensaje en el que nos indica que estos archivos o este TwiC solo se debe instalar si ya tenemos instalado Android Auto. Es una versión beta, como digo, que estamos probando algunas personas. Bien, como veis se instala muy rápido y nos pide reiniciar. Retiramos el USB y esperamos el reinicio del sistema. Ahora suele tardar un poco más. Ahora suele tardar un poco más. Ahí está. Bien, como siempre, el teléfono conectamos por Bluetooth y esperamos a que se realicen la importación de los contactos. Que es el último paso de la conexión completa con el coche. Ahí podéis verlo. Una vez realizada esta importación ya podemos conectar el cable USB. En mi versión no arranca Android Auto, como veis. En la 1.02 sí. Tenemos que tener el teléfono en modo carga. Y la depuración USB activa. Esto es importante. Bien. Una vez hecho esto, yo voy a seleccionar en el menú Android Auto. Como digo, en la 1.02 conecta directamente al conectar el cable al móvil. En este lo hace al seleccionar la aplicación en el menú y tarda unos segundos, como veis. Bien. Voy a probar primero qué tal funciona la música, porque según el autor puede haber algún problema con el Bluetooth y la música. En principio parece funcionar bien, podemos cambiar las canciones del volante, como siempre. Y tenemos disponibles distintas aplicaciones para seleccionar, dependiendo de lo que tengamos instalado en nuestro móvil. En mi caso, dispongo las que podéis ver en el menú. Ok. Si entramos en el apartado de llamadas, como veis, sigue apareciendo como que no está disponible. Y en los mapas, pues seguimos teniendo las dos opciones. La de Google Maps, y si volvemos a pulsar, nos da la opción de elegir Waze, que está disponible desde hace unas versiones. Bien. A continuación, voy a comprobar qué tal funcionan las llamadas. Y voy a hacer que me llamen por teléfono. Mientras estamos en Android Auto y comprobamos qué tal funciona. Como veréis, ahora al entrar la llamada, el móvil continúa con la pantalla de Android Auto. Pasa el botón auricular para contestar. Llamada entrante. Pulsa el botón. Pasa el botón auricular para contestar. Pasa al modo llamadas. Podemos utilizar el Bluetooth perfectamente. ¿Me escuchas bien, no? Y funciona como fuera de Android Auto. Muy bien. Al terminar la llamada, podéis ver que volvemos a la aplicación y el móvil continúa estando en la pantalla de Android Auto. Bien. Felicidades a arroba 3244. He hecho un buen trabajo. Comentaros que también podemos llamar por comandos de voz. Al hacerlo, como veis, sale de la aplicación y lo hace como una llamada normal por Bluetooth. No afecta para nada al funcionamiento del Bluetooth, como podéis ver. Y al igual que hacíamos con las llamadas entrantes, al terminar la llamada, estoy molestando mucho a mi madre. Como digo, al terminar la llamada, vuelve a la aplicación de Android Auto sin ningún problema. Es decir, que está muy bien implementada la aplicación y el patch, en mi caso, funciona muy bien hasta el momento. A pesar de que, como veis en la aplicación, siguen sin estar disponibles los contactos para hacer las llamadas. También podríamos, como veis, al poner la marcha atrás, no funciona perfectamente. No hay ningún problema y cuando la retiramos y desaparecen los sensores en el coche, vuelve a abrir la aplicación de Android Auto. Y los mandos siguen funcionando. Ok, voy a probar algunos comandos de voz a ver qué tal funcionan con el Ok Google. Ok Google, ir a casa. Dependiendo de si tenemos una aplicación u otra, nos abriría Waze o Google Maps. Ok Google. Pero los comandos de voz con Waze no funcionan muy bien. Enviar WhatsApp. Voy a probar a enviar un WhatsApp a ver qué tal funciona. ¿Cuál es el mensaje? Hola, hermana. ¿Cómo estás? Estoy enviando un mensaje de prueba desde el coche. Luego hablamos. ¿Quieres enviarlo o cambiarlo? Perfecto. Enviar. Como veis, se pueden enviar mensajes de WhatsApp al igual que leerlos. Nos los leería... Ok Google. También podemos dar otro tipo de órdenes. ¿Qué tiempo va a hacer mañana? Por ejemplo. Mañana va a haber 29 grados con cielo parcialmente nuboso e increvillente. Recordaros que podéis salir en cualquier momento de Android Auto pulsando, por ejemplo, el botón de música. Y si pulsamos atrás, volvemos a la aplicación. Igual ocurre si pulsamos en navegador. Si volvemos a pulsar atrás, en este caso dos veces, volvemos a Android Auto sin ningún problema. Ok. También os aconsejo salir de la aplicación antes de parar el sistema. Como veis, salimos de la aplicación y si se queda la pantalla en negro pulsamos el Home. Bien. Eso es todo. Si os ha gustado, dadle un Like. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Pues bien. Pues bien. Sin intentar hacerlo. Gracias.